¿Qué es el trinco? ¿Qué es el trinco? Le pongo vuelta, esperé ¿Lo pongo con sonido esta vez? Lo pongo con sonido 1, 2, 3, 4 Se re escucha gacho Si mi trinco fuese bueno Bueno No sé si salió en algún momento Pero si salió en algún momento me lo perdí guacho Me lo perdí